preguntas con trampa que dice my people cristian gómez tapón por aquí con una nueva temporada de preguntas contra rampa y este esta es una serie de vídeos que ya hemos hecho antes y que dejamos de hacerlo con la pandemia pero gracias a que todos ustedes me han pedido muchísimo que los volvamos a hacer aquí estamos con mucho gusto volvemos a hacerlo y vamos con la misma dinámica tres preguntas un invitado especial para esta temporada vamos a hacer una pregunta de finanzas para que todos aprendamos para que todos conozcamos sobre este tema que es importante van a ver es va a estar súper divertido y como ya pudieron ver en la descripción del vídeo ajá el invitado del día de hoy mi hermanito serman witty mi hermanito yo tengo que decirle a usted que primero que todo igual que yo creo que todo el país lo admiro mucho así que mis respetos por lo que usted hace y lo que ha estado haciendo y el ejemplo que le ha dado a todo el mundo no sólo a los jóvenes sino a todo el mundo aquí en el país muchas gracias por esa admiración ok entonces así es la limón para respetar respeto para toda mi gente de limón y a toda la gente del país que le gusta este contenido serán está listo para las preguntas estoy listo ok viene primera pregunta está listo ok viene la primera pregunta ponga atención vea le voy a dar una pista para que no se ponga así ya a la pregunta a veces la respuesta es la más lógica y la más así la más sencilla la más simple así que no se ponga mucho que viene la primera primera pregunta hay un hombre que no tiene pelo cuando era joven si tenía pelo pero aún así era calvo porque hay un hombre que no tiene pelo ahorita pero cuando era joven si tenía pelo y aún así era calvo y quién es no no porque porque sí de ahí porque se lo cortaba tiene lógica tiene lógica si la respuesta tiene lógica pero esa no es mario está buscando mario porque porque este man cuando era joven si tenía pelo pero aún así era calvo por qué no tiene pelo porque él sí tenía pelo pero pero era calvo pero era calvo y solo tenía que ser calvo y seguía haciendo calvo sí entonces estaba fácil no yo me lo sabía solo que no la quería era para decir para el show era es show es show es show ok vamos con la segunda pregunta esta es la pregunta sobre finanzas y está muy sencilla está muy sencilla dígame tres condiciones que nos dan nuestros amigos de grupo mutual en lo que son créditos de vivienda tres así facilidades y tres este cosas que nos da el grupo mutual así ventajas y cosas bonitas que nos dan ellos a través de los créditos de vivienda muy fácil que bien bien vamos entonces vamos a educar a la gente dígame lo compra de casa compra de lote y amplia ampliación de casa bien muy bien muy bien muy bien ok vamos a continuar con la tercera pregunta está listo bueno como anda usted como anda usted de animales hoy comandose con los animales le gustan los animales si me gustan los animales conozco muchos animales he visto muchos animales cuál es su animal favorito el leopardo el leopardo el leopardo ok me gusta mi animal favorito si no me lo preguntó pero se lo voy a contar es el tucán el tucán ese es mi animal favorito lindo es una cosa bonita bella preciosa esta pregunta tiene que ver con animales dígame usted cuál es el animal que tiene dos cachos pero cuando corre se quita uno el toro no se quita caso ¿cómo se va a quitar un cacho? bueno es un animal que tiene cachos pero cuando corre se quita uno está fácil está fácil ok tiene dos cachos pero cuando corre se quita uno claro el toro no se quita cacho el toro el toro por qué seguro choca a alguien bueno le voy a decir se la soplaron bien o sea porque se queda allá atrás la gente que está allá atrás se la dijeron oiga, oiga, viene el agua viene el agua, señor viene el agua, eso es cuando ustedes necesiten que llueva, nada más me dicen a mí que lave el carro siempre que lave el carro bueno, en fin se la dijeron bien, es el toro pero la lógica es esta, es un animal que tiene dos cachos pero cuando corre, se quita uno se quita uno uno es el que se quita, no se quita un cacho ya me la sabía ah bueno el ganado que usted corre allá en limón y voy ganando y entonces, sí, está bien ganó dos uno dos uno, está muy bien Sherman, muchísimas gracias muchísimas gracias y muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito a toda mi gente sigan apoyando a este crack y algo que usted quiere decirle a toda la gente que lo vea aquí en Preguntas con Trampa nada, muchas gracias por ver estas Preguntas con Trampa y que nos sigan y que apoyen el deporte costarricense ya lo dijo él en todas antes de irme tengo que recordarles que los amigos de Grupo Mutual van a tener condiciones súper especiales de créditos en la Expo Construcción del 18 al 22 en Pedregal pueden tener más información aquí a este WhatsApp también y ojalá que ustedes puedan llegar para que aprovechen ¿sí o no? vaya y corra por su crédito bien, quiero verlo por ahí también mi gente si me los topo por ahí les voy a hacer Preguntas con Trampa entonces me fui chao Preguntas con Trampa